Música 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 ¿Qué hacéis? No lo sé, se me ocurre sobre la marcha. No lo sé, se me ocurre. 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 No lo sé. No lo sé, se me ocurre. 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 Pero no lo sé, como lo sé, se me ocurre lo o, y el otro y el otro y las altre. ¡Suscríbete! 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 Una cámara de tortura. Era la primera vez que veía tan de cerca aquellos artilugios. Tan de cerca que podía tocarlos. ¿Dónde estaban ahora los hombres cuyo oficio era imponer las preguntas para arrancar de los presos la respuesta ansiada por su rey, si es que la había? Al final, habían corrido la misma suerte que sus víctimas. Guardias y prisioneros, hermanados por las arenas del tiempo. ¡Suscríbete! ¡Papá! ¿Crees que rumor Mamú de Casas y Prima de Beswormas para؟ ¡F genauragon! ¡Gah! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, yo no perecí en esa banda. ¡Gracias! ¡Por detrás! ¡Tenid cuidado! ¡Ayudadme! ¡Tenid cuidado! ¡Ayudadme! ¡Ah! ¡Ayudadme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tened cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!